Alberto, te quiero llegar a otro tema. Fíjate que hace, y corrígenme por favor muchachos, hace seis meses atrás saltó el escándalo, ¿cierto?, de los audios de Hermosillo. Y escuchábamos unos relatos que eran así, de verdad, de películas, de cansteril, quémame oficina de servicio de impuesto interno, a este hay que ponerle tanta plata, a este aquí, a este allá. Y después empiezan a salir más audios, más filtraciones, el poder judicial, el juez. Y después, bueno, se empiezan a farrandolizar un poco. Tú hiciste una declaración, una columna en Bio Bio. Me gustaría escucharte de los vínculos de los Hermosillas con el Frente Amplio y, digamos, con todo este aparato que hay. A ver, esto, lo que pasa es que yo creo que en Chile nos acostumbramos harto a ser un poquito cobarde en estos temas. No tenemos miedo, tenemos mucho miedo. No queremos entrar aquí, no queremos pisar allá. A ver, el dibujo era más o menos claro. Juan Pablo Hermosilla trabajaba más cercano al ambiente político de la izquierda, Luis Hermosilla a la derecha, el hijo de Luis Hermosilla en el Frente Amplio. Como que parecía una repartición, ¿no? Como que se ve en línea. Entonces... Ese almuerzo familiar está curioso, ¿no? Ese almuerzo está bueno. Las articulaciones, esas articulaciones políticas. La Fundación para la Confianza sale solo con casos bullados. Que Juan Pablo Hermosilla es el líder en términos internos desde hace algunos años, no siempre, desde los últimos años, ha sido el gran abogado de la Fundación para la Confianza. Y sale con casos bullados que tienen un significado político. O sea, el caso de Felipe Berrío lo bajan de un cargo que parte de la ministra Orellana, ¿qué es lo que dice en ese momento? Dice, esto, la presencia del señor Berrío sería un problema. No está bien visto por el mundo. No sabíamos que había ninguna... ¿Por qué ella sabía que había...? Ella manejaba información antes. Ella manejaba información previa. ¿Por qué no es el gobierno el que anuncia el cargo? Lo anuncian los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas anuncian el cargo e inmediatamente... Ellos. ¿Cuándo la Iglesia ha mandado a felicitar a alguien antes de que el gobierno anuncie? ¿Por qué? Porque había que hacerlos tallar en el momento en que querían hacerlos tallar. Entonces, a ver, si no se leen esas articulaciones, si no se quiere ver o no se quiere hablar, a mí me preocupa que no seamos capaces de poder hablar tranquilamente de esto y que cada uno dé la cara respecto a lo que es más o menos obvio. Entonces, si te voy leyendo, tú me dices que cuando sale el caso audio, ¡pum! ¿Justo sacan caso Cristian Campos? Es cosa de mirar el gráfico. Yo puse el gráfico en la columna, lo pueden ver. El gráfico de las búsquedas en Google de Hermosilla. Y justo había subido todo el tiempo, pero de manera relativamente suave. Y de repente empieza a subir, 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 marzo de este año. Se comienza a convertir... Yo lo llamaba siempre esto cuando me preguntaban. De momento una crisis encapsulada. Una crisis que queda en un cierto circuito con el nombre de Hermosilla, que es un tipo importante, pero dentro de la élite. No se ha convertido en un problema social. En marzo empieza a convertirse en un tema social. Y justo, ¡pum! Cristian Campos. Desde ese día, el caso de Hermosilla sí, pero es automático. ¡Pum! Abajo. Control de crisis. Cualquiera que... Yo trabajo mucho en temas de crisis. Cualquiera lo sabe. Pero estás ocupando las herramientas... Las herramientas las estás ocupando para eso o porque te interesa el caso. O sea, porque si la Fundación para la Confianza levanta un caso para poder salvar a la Hermosilla, ¿cuál es la confianza? O sea, tú me estás diciendo... Puede que la pifie. Tú me estás diciendo que muchas veces se puede utilizar la Fundación para la Confianza de tener estos casos, digamos, que son de mucha exposición, ¿cierto? ¿Sensibles para mover la agenda? ¿Para tapar otras cosas? O sea, yo conozco dos casos que han sido impulsados fuertemente por la Fundación para la Confianza, o tres, si contamos el original, que es el caso de Ocaradima, y los dos últimos casos han sido casos con motivación política para lograr objetivos políticos. ¿Cuáles son esos? Berrío y Cristian Campos. Entonces, a mí me llama la atención que una fundación que se dedica a los temas de abusos sexuales tenga dos casos cuyo principal impacto es en el sistema político, no en la discusión sobre los abusos sexuales. Entonces, todos sabemos que en política hay toda clase de herramientas. La caja de herramientas de un político es muy amplia. desde invitar a almorzar hasta un llamado telefónico. Entonces, eso es así. Pero está bien, pero hay ciertos límites. Y a mí lo que me llama la atención es que no seamos capaces de repente de ciertos temas, muchas veces lo he visto, que hay ciertos temas importantes donde hay antecedentes, hay fotos, hay cosas. nadie se atreve a publicarlo, ¿por qué no? Porque en realidad... No, no hay problema con este, que este otro, que no van a llamar, teléfonos a las 12 de la noche. Entonces, a mí me llama la atención que no no podamos discutir cosas como esta, que me parece evidente. Me parece evidente. Yo no tengo ningún... O sea, a ver, ¿cuál es el problema? Que el señor Juan Pablo Hermosilla explique por qué justo cuando su hermano está en problema levanta desde la fundación donde él trabaja un caso muy bullado que obviamente va a ganarle al caso de su hermano porque es un actor famosísimo de teleserie. No se puede ser más famoso que un actor de teleserie. Tú me comentaste sobre el caso Felipe Berrío, ¿cierto? Sí. Y que la ministra de la Mujer estaba manejando información de antes. ¿Cuáles son los vínculos de Hermosilla, por ejemplo, con la ministra de la Mujer? Yo entiendo, pero a mí me han comentado desde el gobierno que efectivamente es una persona que da consejo en el gobierno. Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla es consejero en el gobierno. Claro. Orejero. Claro. Le preguntan los casos legales, ha incidido en situaciones, en decisiones importantes. se le llama por teléfono incluso en reuniones colectivas de ministros que eventualmente para preguntarle cosas. Bueno, una persona de confianza. Pero una persona de confianza en muchos sectores entonces, ¿no? Él tiene una trayectoria más cercana efectivamente al mundo de la centroizquierda y aparentemente tomó una relación fuerte con el Frente Amplio también. Pero como te decía, el mundo estaba repartido ahí. Son los dos hermanos, uno trabaja por un lado y otro trabaja para el otro. El tratado de Tordesillas, digamos. Pero yo creo que esa, a ver, yo creo que nosotros, los países deben ser, deben tener alfabetización política. Debemos ser capaces de leer lo que está pasando. Y los periodistas no tienen que tenerle miedo a hacer preguntas incómodas como explique esta situación. Tienen todo el derecho a repartirse el mundo, pero no hacen lo que hacen. O sea, esto era más o menos Vox Pobre. Yo preguntaba a abogados destacadísimos realmente hace mucho tiempo. Oye, ¿qué tal estos abogados? ¿Cómo he tenido mis líos y he tenido que andar buscando abogados con la usacha y qué sé yo? Entonces, preguntaba y me decían, yo te puedo conseguir el teléfono, pero no digas que yo te lo di porque no quiero saber nada. Entonces, si eso es lo que se sabe, bueno, ¿por qué no es parte de la conversación y de la discusión? es transparente decirlo. Claro, yo creo que a los países yo creo que la cobardía les hace muy mal. Las cosas tienen que estar sobre la mesa. Aquí hay cosas que pueden estar en secreto porque son sensibles. Son información sensible. Está bien, pero tengamos las conversaciones como corresponde. Pero causas reservadas que salen de un minuto para el otro así en la prensa. Filtraciones. Bueno, es parte del trabajo de la prensa. Pero es parte del modo perandi quizás de este tipo de abogados. Bueno, a ver, en este caso salieron declaraciones judiciales que no estaban todavía, eran reservadas todavía, no estaban disponibles. cuando quieren que sea público. Recordemos que el mismo Juan Pablo Hermosilla tomó la decisión de que el juicio contra Berrío no fuera en tribunales chilenos, sino que fuera en tribunales del Vaticano. Para que la información no saliera. Porque esas son causas reservadas que nunca se publican. Para que alguien con el número... A ver, explícame eso. Querían que el juicio contra Felipe Berrío fuera en el Vaticano. Fue en el Vaticano. El único que hubo. La autodenuncia que hizo Felipe Berrío la hizo en Chile. Y el juicio que metió Juan Pablo Hermosilla fue un juicio en el Vaticano. ¿Por qué? Porque en el Vaticano hay secreto. Y en cambio aquí se iban a ver, tú después metes el número de RUC y puedes ver todo, toda la información. Si tienes el número del caso, ves toda la información, todas las declaraciones, todo lo que no está reservado por alguna razón específica. Alberto, mira, nosotros los chilenos, digamos yo, digamos los contribuyentes, los que trabajamos, los que nos levantamos temprano, estamos cansados, estamos podridos de este tipo de situaciones. Lo único que espera es que haya un cierto grado de honestidad. ¿Qué es lo que va a pasar con Luis Hermosilla? ¿Qué crees tú? ¿En qué va a terminar esto? No, yo creo que el cinturón de protección ya se rompió. Yo creo que él va a ser sancionado. Va a ser sancionado. Yo creo que no tienen posibilidad de... La política, el poder nunca es absoluto. No hay nadie en la historia que logre tener un poder absoluto. Hay momentos en los cuales una persona completamente blindada le logra entrar por un lado y se empieza a corrober todo el resto. No, yo no tengo ninguna duda. A mi juicio... ¿Y cuándo se rompe el cinturón? Se suele demorar, pero va a decantar. Va a decantar... Va a depender de la velocidad de la investigación, va a depender de la cantidad de... Pero con lo que se ha filtrado sabemos ya que la cantidad de pruebas es abrumadora. Es muy difícil ir contra tu propia confesión. O sea, si tiene una grabación brutal donde tenías ganas, o sea, no es que se te salió, tenías ganas de contar tus delitos. Está difícil que los jueces... Pero si los jueces los puso él... Está difícil igual. Total, ya están ahí. Sí.